Una de las competencias de los GATS provinciales es el fomento a la producción, es por ello que la vice-prefecta de Napo realizó la entrega de alevines de tilapia, materiales de construcción y balanceado en dos unidades educativas de los cantones Tena y Archidona, así como también a la asociación Azortumi de la comunidad Aguayacu. Eso es el aporte que hace el gobierno provincial de Napo comentando a la parte pecuaria, a la parte agrícola, pensamos que ese tipo de emprendimiento es muy positivo y eso va a mejorar en el tema económico, en el tema alimenticio. En la unidad educativa bilingüe Mondayacu se realizó la entrega de 2.500 alevines de tilapia, 10 sacos de balanceado y materiales para la educación de piscinas. La rectora del establecimiento agradece el apoyo. Este proyecto nos sirve para nuestra institución educativa, para los niños, jóvenes, padres de familia y docentes. Les agradezco mucho. Seguidamente se trasladaron hasta la comunidad de Aguayacu, Cantón Archidona, donde se donó 5.000 alevines de tilapia negra. Cabe indicar que esta es la segunda entrega en esta asociación que beneficia al progreso de las familias de este sector. Un pequeño regalo que nos han brindado. La idea de nosotros es seguir con más producción y a nombre de nuestra asociación de Azucertumi, que nos vamos a trabajar hasta donde avanzamos nosotros. Muchísimas gracias. En el final del recorrido se acudió a la unidad educativa Padre Martín Fernández, donde la prefectura de Napo concedió 2.000 alevines de tilapia, balanceado y materiales para la adecuación de las piscinas. Y esta entrega sería de mucha ayuda, ya que nosotros nos comprometemos como estudiantes a criar la crianza de los peces tecnificadamente. Y nos ayudaría también en nuestros estudios, ya que somos de la producción agropecuaria. Fueron 9.500 alevines de tilapia que la prefectura de Napo facilitó establecimientos educativos y asociaciones. De esta manera, cumple con el apoyo al fomento productivo. ALI TV, la Televisión Pública de Napo. ALI TV, la Televisión Pública de Napo.